¿Qué es la demanda de vecinos? Ya llevamos la demanda más grande en el Estado a desarrollo social, así que ni siquiera nos alcanza con las donaciones que nos están haciendo los vecinos. Hoy por ejemplo vamos a cocinar porque el otro día salió desde el corazón de las maestras del tercer grado de la escuela salesiano, nos juntaron salsa, un vecino donó video, teníamos verdura de donación también que nos trajeron y lo único que nos trajo desarrollo social fue las verduras. Así que hoy vamos a cocinar guiso sin carne, no es la idea pero bueno, al menos tener algo para la mesa y en el estómago, guiso de verdura sin carne. Nosotros nos acercamos la semana pasada a hablar, a dialogar con Matías Casati, nos planteó que esa plata que tienen para los comedores tiene que alcanzarle para todo el año. Entonces nosotros no sabemos realmente qué hacer, no nos alcanza ni siquiera con lo que nos trae el municipio ni tampoco con las donaciones porque cada vez se va sumando más gente. No, no, desde el mes pasado desminuyó pero totalmente muy abajo, por eso tuvimos que, nosotros dentro de todos tenemos gente que junta cosas, que saben el trabajo que hacemos. Entonces justo se acercaron las maestras de la escuela salesiano de tercer grado, dos tercer grado, ellos juntaron salsa, fideo, polenta y bueno, nos plantearon también, es tremendo trabajo, emoción, salimos de ese día porque fuimos a la escuela salesiano porque los chicos querían conocerles las maestras también, el trabajo que hacemos. Entonces, con eso hoy vamos a hacer el tujo del guiso, digamos, porque no teníamos salsa. Claro, y a veces ni siquiera alcanzamos a dar, con la cantidad que cocinamos, a veces ni siquiera alcanzamos a darle a todas las familias la comida del día, digamos, ¿no? 66 familias más o menos, familias que son de a dos, uno, cuatro, siete, ocho, diez, más y más, ¿no? Más de 200 personas son. Lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, nosotros el viernes no tuvimos porque no teníamos taí y salsa, ni fideos. El lunes tampoco hicimos porque en realidad no me animaba por la crítica, ¿no? Por ahí de que salgan a decir que estamos cocinando, no es la culpa, nosotros nos sentimos más culpables que, claro, ¿por qué la comida sin carne, no? Pero bueno, al menos es comida, es algo que hirve con verdura. A mí sí. Mucho, sí, muchísimo. Y se está de que ayer, por ejemplo, llegó una persona, como teníamos cerrado el comedor, hasta de terminar en el grupo de nosotros, si cocinábamos o no hoy sin carne, bueno, con los que nos donaron, y ahí fueron tres personas nuevas que seguro que van a venir hoy a buscar del Badén comida. Creería que todos los comedores deben estar igual, yo la verdad que supe ayer, me enteré por un comentario que el chaleco Navarro iba a cerrar porque también estaba peor, estábamos como acá, sin saber a ver qué cocinábamos, cómo, cuándo, no sabemos. Y sí, porque hay muchas familias que lo necesitan, y para ellos es importante un plato de comida. Claro, se pueden acercar acá a la sede, y estamos los lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana hasta las 1, por ahí, 1 y media, 2. Y sí, la idea es esa, que el que se colaborar con nosotros lo puede hacer. Y eso es, por ejemplo, capaz que vienen un lunes y después vienen, no sé, la otra semana, un miércoles, un viernes. Pero están trayendo las cosas, no todas juntas, sino que por partes. O sea, un día traen verduras, otro día traen la carne, pero bueno, por eso es el constante pensar qué vamos a cocinar. Por eso, más que nada, estamos con la colaboración de la gente igual. Porque hoy se cocina, y gracias a la colaboración de la gente también. Y el viernes, no sé, el viernes vamos a ver qué inventamos, porque ojalá y puedan alcanzar un poco de carne, lo que sea, para que las familias puedan comer bien. Claro, es hacer lo que tenemos y que la gente tenga un plato de comida. Y hoy se va a hacer un guiso con bastante verdura y tenés... Sin carne. Sin carne, sí. Y fideos, sí. Un guiso de fideos con bastante verdura y sin carne. Claro. El viernes vamos a ver qué improvisamos a cocinar o... Yo, como tenemos un poco de verdura también más y arroz, vamos a hacer guiso de lentejas con arroz. Sin carne, también. Creería que en la nada, porque nosotros llevamos el nuevo estado hace poco, creíamos que la nueva demanda que teníamos, a medida que vayamos teniendo demanda de familias, ellos no iban a aumentar la mercadería. Y hasta ahora no vemos el cumplimiento, ¿no? De la ordenanza. Nosotros estamos cumpliendo. Han sido testigos las mismas personas del municipio que nos han mandado, porque viste que te hacen un seguimiento. A nosotros nos hicieron. El primer mes que abrimos, casi ellos tuvieron la mayor parte acá en el comedor. Venían a ver lunes, miércoles y viernes con el acompañamiento de ellos. Hasta hay un registro en el libro de acta de desarrollo social que ellos mismos vieron. Un día estábamos haciendo arroz con tuco, no nos alcanzaron porque en el momento nos habían mandado nada más que un paquetón de arroz. Y tuvimos que terminar haciendo con tuco.